Les voy a enseñar mi cuidado facial de la piel, lo único que ya hice fue limpiarme los productos de la noche anterior con un tónico que tenga poquito alcohol y después lo siguiente que hago es ponerme este de la marca de Good Molecules este tiene niamicida o me pongo este que es de Glow Recipe, yo lo puse en este botecito porque me gusta el empaque, el atomizador lo que hago es aplicarlo así con la mano y dejo como que me gusta que quede húmedo para que el siguiente producto que uso que normalmente es ácido hialurónico, creo que este es como ácido hialurónico, es de la marca de S. Nail 96 y le doy tres pumps y después lo que hago es aplicármelo por toda la cara, es súper babosito me lo aplico hasta el cuello en esta parte así dejo que se absorba por unos minutos, lo que hago es irme a lavar las manos yo no me lavé las manos pero sí te recomiendo que lo hagas, me voy a poner el contorno de ojos esta es una mini talla de la marca de Drunk Elephant, la verdad es que no siento que haga nada extraordinario sí hidrata y todo pero nada fuera de lo común que puedes comprarte un contorno de ojos más económico y voy a dejar que esto se absorba y regreso en unos dos o tres minutitos ok, ya que se absorbió voy a hacer una combinación de esta que es de la marca también de Drunk Elephant lo compré durante los holidays y el set me costó creo que 70 dólares pero yo tenía muchos cupones así que le das un apretón y sale un poquito de producto, le pongo un y medio pump y este chiquito, la verdad es que ya lo llevo utilizando como por un mes sí lo he estado utilizando diario y todavía la verdad es que sí funciona, sí me está gustando no sé si lo volvería a comprar definitivamente súper rápido me sale mucho producto pero no sé si me lo volvería a comprar cuando estos productos se terminen no siento que, o sea, funcionan pero como cualquier otro no siento que sean la octava maravilla del mundo la verdad, entonces me lo pongo en toda esta parte del cuello porque ese producto que sale como que sale mucho pero también me gusta aplicármelo en las manos que está súper bien porque las manos, el cuello y la cara son los que delatan tu edad y bueno, no lo ponemos en el área de los ojos y siempre en movimientos hacia arriba y la verdad es que me gustan, no siento que sean la octava maravilla del mundo pero me gusta que se absorba los otros productos por algún tiempo en la noche agrego el aceite de wood kichol y más o menos es la misma rutina, son alguna que otra cosa parecida y las cremitas son diferentes pero la verdad es que me está gustando, me está gustando esta rutina esta sí la aplico súper bien en el lunar porque pues no debe de darme el sol ahí se ve, aquí tengo mis dos chiquillos pero bueno, esos son los productos que utilizo y la verdad es que es una rutina de skin care que me está gustando muchísimo bye 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 ¡Gracias!